Bueno, durante el recién pasado fin de semana y puntualmente en el día de ayer domingo, se celebraron las elecciones nacionales, tanto en Guatemala en segunda vuelta como en Ecuador en primera vuelta. En Guatemala participaron los dos más votados de la primera vuelta que fueron Sanda Torre, una ex primera dama, y Bernardo Arevalo, un hijo de un ex presidente. Su padre fue Juan José Arevalo. Y Arevalo ganó, fue el más votado en la segunda vuelta y se confirma que es el nuevo electo presidente de Guatemala. Con un discurso radical contra la corrupción, por lo cual se le pusieron trabas legales para él poder oficializar su candidatura. Prendió su discurso de mano dura al estilo Bukele y eso asustó un tanto a los poderes fácticos, pero definitivamente se impuso en las urnas y fueron unas elecciones que pese a eso con acto de impedir su candidatura, él pudo sortearlo y hoy ya está siendo felicitado por un presidente de diferentes latitudes del mundo. Desde aquí, nuestras felicitaciones al electo nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo. Igualmente en Ecuador, que las elecciones se hicieron en el marco de un telón de fondo negro por el asesinato de uno de los candidatos presidenciales, Villavicencio, fue asesinado a tiro y se produjo la muerte de otro candidato a cargo electivo provincial. Y hubo mucha incertidumbre en Ecuador, pero definitivamente ayer bajo un estado militar casi completo, las elecciones se llevaron a cabo y la más votada con un 33% fue la correíta Luisa González y el segundo más votado fue Daniel Novoa, hijo de un político muy conocido en Ecuador y que participó varias veces en tratar de llegar al poder, pero no llegó, pero fue un político muy popular, el padre de Daniel Novoa, que quedó en segundo lugar. La segunda vuelta entre Luisa González y Daniel Novoa va a ser el 15 de octubre próximo y ojalá que no haya mayores inconvenientes. Son unas elecciones muy especiales, elecciones adelantadas, las de Ecuador, dado que producto de la crisis el presidente disolvió el Congreso y convocó a elecciones anticipadas para completar el periodo que es de año y medio. O sea que quien salga electo nuevo presidente en las elecciones del 15 de octubre en Ecuador solo va a gobernar un año y medio, que es para completar este periodo que no se ha podido agotar. Bueno, con respecto a Guatemala, que bueno, se realizaron las elecciones con este candidato, como usted dice, con un discurso radical que tuvo sus trabas, porque tal y como usted explicó, hay ciertos sectores del ámbito político y también empresarial, especialmente empresarial, que están acostumbrados a hacer de las suyas, a actuar cogiéndose lo que le dé la gana, robándose lo que quieran y que no haya ninguna consecuencia. Ojalá que el señor Arevalo, pues ciertamente cumpla con lo prometido, porque a todo país donde se radica la corrupción le hace bien. Que haga a los Nayib Bukele, que prometió que iba a terminar con las maras y lo ha hecho, y eso lo tiene como el presidente más popular de América Latina y yo creo que del mundo entero. Aunque yo no estoy de acuerdo con algunas de sus acciones que me parecen que con frecuencia son violatorias de los derechos fundamentales y que ya está denotando sus actitudes autócratas, ya se quiere reelegir violando la constitución. Por el lado de Ecuador, que como usted dijo también, lamentable lo que ha pasado como el narcotráfico, la violencia, se está manifestando de una manera muy importante en el Nacional Político de Ecuador. Han fallecido dos personas, dos candidatos. El que está sustituyendo a Villavicencio fue a votar totalmente rodeado de militares con una seguridad impresionante para evitar que ocurriese algún atentado contra él. Y vamos a ver ya luego qué pasa dentro de tres meses, o no dentro de tres meses, no dos meses, el 15 de octubre. El 15 de octubre, o sea... No dos meses. Sí, menos de dos meses. Menos de dos meses. Me gusta que haya quedado en primer lugar la candidata de Correa, porque yo creo que Correa con sus críticas fue un gran presidente de Ecuador y creo que si esta no le sale como el pasado, que lo traicionó. Pero no tiene posibilidades a la luz de los análisis de la prensa colombiana, Luisa González. Parece que las negociaciones que hay no le... No, porque es que el correísmo está dividido. Ellos llevaron tres candidatos. Ah, tú ves, es una barbaridad. Entonces, una corriente política dividida no gana elecciones. Es imposible. Entonces, eh... Nada más que ver lo que pasó en el 20 aquí. Exactamente. El, el... Daniel Novoa sí ha conseguido ya el apoyo de los que quedó en tercer lugar y en cuarto lugar. Pues ya eso es suficiente para que... Entonces, el que quedó en el cuarto lugar cogió un 12% y el otro cogió un 20. Son 32 más... O sea que probablemente el correísmo no gane. No, no pasa. Porque está dividido. Bueno, si se divide está preso. No, no, se demostró ahí. Como ha pasado en Venezuela, que Maduro siempre gana, el chavismo y luego el madurismo, precisamente porque la oposición, aunque es mayoría, siempre va dividida. Así es. Mire, esta semana, como actividad fundamental, tiene un evento a iniciarse el próximo jueves 24, que es la decimoquinta Feria Internacional del Libro, a iniciarse ahí en la Plaza de la Cultura, con un programa interesantísimo, donde van a participar alrededor de 180 editores, librerías y autores, y se van a ver más de 200 actividades simultáneas, día tras día, del 24 hasta el 3 de septiembre. Y luce interesante porque, y ojalá puedan lograr el éxito que nosotros deseamos que tengan, porque las últimas dos Ferias del Libro que se han montado han sido un fracaso. Empezó, o se va a montar, esta Feria del Libro con una nota negativa, y es el hecho de que le impidieron a Fungló de que participara. Hay el rumor, o sea, dando la declaración, de que Fungló de no envió la documentación a tiempo. Podría ser, pero eso envía un mensaje como de que hay declaración política, y eso no es bueno. Yo, al igual que usted, espero que en este caso sea una verdadera Feria del Libro, porque en las últimas lo que se ha visto es una Feria de venta de chuchería. De fritura y paletera. De fritura, exactamente. Y uno lo que necesita es libros. Mire, finalmente... Que se estimule la cultura. Claro, claro. Y el hábito de la lectura. Mire, finalmente se nos está acabando el tiempo al mundo. De contarle que mañana, martes 22, se inicia en Yonatemburgo, África del Sur. La reunión cumbre de los países de economía emergente, que son Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica. Son cinco países. Van a ir los presidentes de cuatro. El presidente de Rusia no va a ir porque tiene una orden de captura internacional de la policía internacional, la Interpol. Y por eso él prefiere no participar, porque pudiera quedar cogido en el camino. De todas maneras, es una reunión importante donde se va a tratar el tema del nuevo banco de la economía emergente, que va a presidir la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. Y también tratar el tema de una nueva moneda a partir de los países miembros. Y conocer la solicitud de ingresar a esa entidad mundial de la solicitud de unos 30 países. Varios de aquí, de Latinoamérica, está Argentina, está Venezuela, está Cuba, Bolivia. En fin, hay varios, unos 30 países que están interesados en esta organización a nivel global. Vamos a estar atentos porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un nuevo orden mundial y económico. O de un orden mundial y económico alterno al que ha impuesto Estados Unidos y Europa. Una nueva moneda. Y estamos hablando que ahí, en ese bloque del BRICS, que son cinco países y que pretenden 30 más ser parte de eso, estamos hablando de las dos economías emergentes más importantes, que son China y la India, que son las dos economías con más potencial. Y estamos hablando de Rusia, que es el país más grande del mundo a nivel de extensión y que además tiene la mayor reserva de combustible y de minerales y de una serie de recursos naturales que son fundamentales en el devenir de la historia económica y de los poderes geopolíticos. Así que, ciertamente, le vamos a estar dando seguimiento a esa cumbre. Señores, gracias. Hasta mañana. Gracias.